Llegó con su niño hasta la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Su rostro, marcado por los golpes, estaba escondido. El padre de su hijo en estado de ebriedad llegó a su casa la noche del miércoles y la agredió. De ahí no me dijo que su hijo no es de él y de ahí me empezó a pegar. Me empezó a pegar, ha roto todo lo de mi cuarto y han llamado a su familia. Y peor, nos han insultado, me han querido pegar, me han amenazado de que me van a cortar la cara, todo. Claudia, nombre ficticio de la joven madre, relata que no es la primera vez. No voy a denunciar porque es la cuarta vez ya que me está haciendo esto. Desde mi embarazo me pego. Por su hijo, que es su razón de vivir, sacó fuerzas y presentó su denuncia ante la FELC-CB. Mucha vuelta, tengo que ir a la FELC-C, tengo que ir a un médico forense. Recién tengo que venir a usar el acta aquí. Con el niño en el aguayo este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Claudia buscará justicia a pesar del proceso tortuoso de peregrinar varias entidades para hacer real su denuncia.